Hoy es un día muy especial, por eso me puse en la playera especial, porque inauguramos el showroom, no, el punto de venta, en una ubicación muy especial, en nuestro nuevo proyecto 101. Y ahorita vamos por allá y vamos con un coche histórico, vamos con el primer coche eléctrico de todo Quintana Roo, el Nissan Leaf. Y pronto vamos con el dron. Las calles en Tulum son muy naturales, auténticas. Y por eso no tenemos que hacer topes, porque tenemos los topes naturales. ¿Cómo están? Y para que todo lo que tengamos adentro está limpio, hacemos que en buena tradición ahí en Maya, con el señor chamán, vamos a limpiar todo este lugar, nuestros almas. ¡Gracias! 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 ¡Eso sí me interesa eso! Donde te comparaste lo compas tú en Tulum, siempre una piaca. La gente tiene un Smart Log que gira con el al sol y produce una energía por ese drone. ¡Wow! ¡Eso es todo falso, verdad? Mira, hicieron otro proyecto. Es, una de las plantas solares más grandes. Y, en dos años, vamos a poner a la humanidad, 400 W, entonces, la potencia del sistema sube, sube. Igual que los chips de computador, que mejoran, mejoran el mismo espacio. En 20 años, 10 años, puedes cambiar los panas y tienes ahí a 1000 watts por pano. Porque Tesla no es el coche más caro del mercado. Un Ferrari es mucho más caro. Entonces alguien dice, yo quiero un Ferrari. Ah, ya, SLS, cómprate. Eso es Tesla. No te gusta innovación, si no gustan nuevas tecnologías, no te gusta integrar muchísima naturaleza, no compran con nosotros, porque eso funciona. Si alguien dice, quiero un metro más barato, ahí está. Como pensamos, al principio quería que cada proyecto sea completamente nuevo. Pero como dije, Smart Flower nadie lo tiene, la gente conecta mucho con nosotros, ah, Smart Flower de los amigos. Dice, ok, ¿sabes qué? Aunque queríamos hacer Smart Flower de Lagunas, esté hecho el sistema eólica. Y sabes qué, aunque no está en presupuesto, mete allá Smart Flower también, para que la gente sienta Smart Flower, otro Central Park, otro Park. Paso a la vez. Muy bien, regresamos en dos semanas entonces. Mientras llaman sus prospectos.